No quiero que me ayuden cuando me vas No quiero que me ayuden cuando me vas No quiero que me ayuden cuando me vaya la eternidad No quiero que me ayuden cuando me vaya la eternidad Como a la misma felicidad Pues estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la vera y sobre el viento y el palmar No quiero que me ayuden cuando me vaya la eternidad No quiero que me ayuden cuando me vaya la eternidad Mami, esto ya lo que viene de... Mi tultoros esta capvetate de timón No, está bien, no queda Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa menos a la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. ¡Sí! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¿Dónde está en su casa? Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho más. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho más. El tiempo pasa y se nos va la vida, y mucha gente no sabe vivir. Porque no entienden que el amor es todo, que no hay otro modo para ser feliz. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Dónde está en su casa! Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho más. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho más. Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, que se va, que se va el amor.